Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Luis, por la invitación. En primer lugar, corresponde que agradezca a la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Técnica de la Legislación y a la Academia Parlamentaria por la invitación. Luego de esta referencia protocolar, no puedo dejar de confesar que me he sentido bastante desubicado, porque yo no sabía, primero, por qué me pedían que yo refiriera la experiencia que tiene el Parlamento peruano en relación con el Tribunal Constitucional, porque toda mi rupestre y paupérrima experiencia, muy parecida a la de Woody Allen, ha sido en el Parlamento peruano, donde me he encontrado con todas las patologías que uno se pueda encontrar. Entonces, cuando me veo yo en el tema de que tengo que hablar del orden, de la ley, de la Constitución y todo lo que veo son mis desasosiegos, son mis preocupaciones, son mis propias miserias y además la miseria de toda la gente con la que yo trabajo, porque ustedes imaginarán que trabajar en el Parlamento y en particular en el Parlamento peruano, no es precisamente el más sano de los oficios en esta tierra latinoamericana. Entonces, quisiera empezar diciendo que la mía no puede ser una presentación sobre el caso de lo que el Tribunal Constitucional sabe, debe y puede hacer. Me toca hablar a mí, a partir de lo que yo supongo que es la razón por la que me han invitado, a partir de la experiencia y de la posición que debe tener el Parlamento. Porque yo me imagino que si yo trabajo en el Parlamento desde el año 1980 y debo pensar sobre lo que nos ha pasado en el Perú, lo primero que hago es fijarme qué me ha pasado a mí, cuál ha sido mi experiencia. Y mi experiencia, yo me formé en el colegio con la Constitución del año 1933. En esa Constitución no había ninguna referencia al Tribunal Constitucional. La única referencia que aprendí mucho tiempo después que existía este tipo de tema era cuando en época del gobierno de facto de Juan Velasco, los profesores nos decían que en nuestra Constitución no se incluye el control de aplicación de las leyes. Todo lo que tenemos es una referencia en el Código Civil de 1936 que dice que los jueces a la hora de aplicar la ley tienen que preferir la Constitución. Pero eso estaba en el Código Civil, no en la Constitución. Entonces, con algún esfuerzo el Poder Judicial en el Perú siempre tendía a tratar de aplicar la Constitución, aun cuando todos sabemos que el valor de las constituciones, sobre todo en Latinoamérica y en particular en el Perú, nunca ha sido mucho de nuestro fuerte. Entonces, esto era una experiencia para quien se ha formado en esa Constitución del año 1933, una cosa más bien insólita, un animal de una especie desconocida. Era como pensar que hubieran zarigüeyas en Marte. No me podía imaginar si es que eso existía o no existía. Y yo me estaba formando en Derecho en la Universidad Católica. Y la Constitución que nosotros leíamos era una Constitución de papel, porque en la época de Velasco lo que teníamos era el Estatuto Revolucionario de las Fuerzas Armadas y punto. Entonces, nuestras primeras experiencias constitucionales aparecen cuando yo ya estaba terminando Derecho. Yo terminé Derecho el año 1979, que era justamente el año en el que se estaba aprobando la Constitución de 1979. Y es ahí donde me enteré por primera vez que existía un señor Kelsen que hablaba de un tribunal concentrado que tenía la potestad de declarar inconstitucionales las normas con efectos erga omnes. No sabía qué significaba erga omnes para entonces, pero era lo que repetíamos en la universidad. Entonces, terminé la universidad, no tenía trabajo. Por suerte, el destino, algún amigo me dijo, por si acaso, puedes ir al Congreso porque están buscando relatores, a ver si postulas y te liga. Postulé y me ligó desde el año 1980. Y ahí he hecho carrera y estoy haciendo mis huesos, a pesar de todo, desde el año 1980. Entonces, mi experiencia con la Constitución está de la mano con mi experiencia con el Parlamento. Por eso, a la hora de pensar en el rol del Tribunal Constitucional, yo no podría, me siento con mucha dificultad para exponer la posición del Tribunal. Sería como volver a cometer un error que me ha causado mucho dolor en mi experiencia, que ha sido el adulterio. Cuando uno comete adulterio, a uno se le queda en los huesos el dolor que ha causado la traición. Eso, quienes hayan compartido la misma experiencia, que yo, sabrán muy bien lo mal que uno se puede sentir. Como, de alguna forma, nosotros estructuramos nuestra actividad psíquica y nuestra vida a partir del dolor, uno no puede evitar estructurar su vida y estructurar su discurso sin desaprovechar lo que la experiencia le ha dado. Entonces, mi experiencia respecto de la traición del adulterio me obliga a mí a ser leal con el Parlamento. Comprenderán ustedes que mi posición respecto del Tribunal no puede ser muy favorable. Obviamente, yo no soy la mejor de las personas para hablarles sobre lo que hace el Tribunal Constitucional peruano. Y me imagino que si ese hubiera sido el caso, habrían invitado a otra persona. Mi posición tiene que ser la posición de lo que hace el Parlamento respecto de la ley y lo que siente un parlamentario, lo que siente quien trabaja para el Parlamento cuando el Tribunal se convierte de un momento a otro en la experiencia histórica del Perú en una instancia que nos controla. Pero esto va de la mano con otra parte de mi experiencia que tiene que ver con mi formación. Yo he llegado al derecho de casualidad. No era mi vocación. Yo he llegado al derecho luego de muchas tribulaciones porque naturalmente cuando uno termina el colegio uno no sabe lo que quiere. Yo no soy una excepción. Yo no sabía lo que quería. Yo todo lo que sabía hacer cuando terminé el colegio porque fui un muy mal estudiante era escribir poesía. Y dije, pero ¿de qué voy a vivir? Mi padre y mi madre me decían no te puedes pasar toda la vida en literatura y filosofía porque tienes que estar en una familia, tienes que alimentar a tus hijos. Bueno, no me quedó más remedio y entré a derecho. Pero una vez que estuve en derecho me comencé a preocupar un poco por problemas de los contratos, el acto jurídico me interesó, me apasionó tremendamente. Y luego una vez en el Congreso comencé a preocuparme del derecho constitucional y conocí algunos trabajitos de un profesor que se llama León Martínez Elipe, luego Fernando Santaolalla. Fueron mis primeros pasos en el derecho parlamentario y dado que yo tenía que explicarme las tragedias que vivía continuamente en el Congreso, comencé a revisar estos textos a ver qué cosa podía encontrar que le hiciera sentido a mi vida. En primer lugar, a mi vida, porque en esto es parte del lado femenino, será, ¿no? Porque me imagino, cuando uno se preocupa tanto de la parte subjetiva, de la parte de los afectos, de la parte de las emociones, en vez de la objetividad, de la racionalidad, de cómo encaja la lógica abstracta y todo eso, siempre se dice que es el hemisferio contrario al masculino. Entonces, supongo que será mi lado femenino, aunque yo confieso que no soy gay. Pero tampoco tengo nada en contra de los homosexuales. Entonces, desde esta perspectiva, cuando tengo que revisar la cuestión del control de la ley, mi preocupación es por qué hablamos del control cuando primero no hemos hablado de la ley y cuando pensamos en la ley antes de examinar el rol que tiene el control sobre la ley, tenemos que preguntarnos si es que existe una ley. Y esta es una de las dimensiones en las que mi experiencia en el posgrado, en sociología, me ha servido tremendamente. ¿Por qué? En la facultad, en la maestría en sociología en la Universidad Católica, yo seguí una orientación psicoanalítica. Eso es lo que me ha servido a mí para comprenderme como un Woody Allen un poco más curado que lo regular. Porque tenías que ver desde una perspectiva psicoanalítica, cuando hablas de la ley, ¿de qué ley hablamos? Hablamos de esa ley externa, de esa ley que aprueban los parlamentos, de esa constitución externa o esa constitución que todos tenemos dentro, que una vez leída y sólo cuando está leída desde la vida, desde la existencia, es que llega a tener algún sentido que haya un documento al que le llamemos constitución. Y ahí es donde empiezan las perversiones de nuestra sociedad. Porque para todos nosotros latinoamericanos no nos resulta nada extraño saber cómo se produjo la fundación de este tremendo y hermoso continente. Nuestra fundación fue una fundación traumática. Con la fundación traumática hemos heredado un trauma de carácter fundacional. El trauma de que venga un extraño y te diga tu ley no es tu ley, es la ley que yo te pongo. Y a partir de esa experiencia que muy bien revisa en el caso del Perú, el doctor Max Hernández que es quien ha escrito un tratado, un librito muy interesante sobre las experiencias históricas del Perú pero desde una perspectiva psicoanalítica, él nos habla de que tenemos una fundación traumática y tenemos un trauma fundacional. Un trauma fundacional que afecta nuestra constitución, nuestra constitución histórica y nuestra constitución subjetiva. Creo que se ve con mucho mayor claridad en el caso del Perú porque los conquistadores llegaron a someter a la población indígena. No ocurre en el caso chileno porque los mapuches no fueron nunca conquistados y en el caso de Argentina tampoco pasó. Entonces, el quechua en el Perú ha sido una población sometida por el conquistador español. de ese trauma que significó la conquista que les representó una catástrofe psíquica y no solamente económica, no solamente histórica, no solamente social, una catástrofe psíquica porque se rompieron todos los moldes de pensamiento, la cultura. Si te dicen a ti que si no crees en Yahvé y no reconoces la Biblia, no eres parte de la norma, ¿cómo puedes sentirte cuando tus costumbres eran totalmente diferentes? Esa experiencia original que fue una experiencia traumática, la tesis de Max Hernández es que subsiste en el Perú, que no hemos llegado a resolver el trauma fundacional, en particular los peruanos. No puedo hablar en general respecto de otras naciones amigas como Chile, como Argentina, cualquier otro país latinoamericano, pero en el caso peruano lo vivimos con mucha claridad. No sé si ustedes conocen que del Perú se habla mucho que tenemos una cultura chicha. ¿La cultura chicha qué significa? Significa que tenemos, por ejemplo, una música que importamos, como la música caribeña, la salsa, la cumbia, y se le adapta el huayno. Entonces, cuando tú escuchas la música chicha, tú no sabes qué cosa vas a bailar. Si bailas un merengue, una bachata, una salsa, o si estás bailando el huayno, que es una danza típicamente indígena del Perú. Ese tipo de concepto aclara muy bien el tipo de constitución que nosotros tenemos. Quien va al Perú, lo primero que ve es su desorden. Quien llega a Chile, lo primero que ve es el orden, la limpieza, el aseo. Sinceramente, yo he venido y me parecía que estaba en Suiza. Nunca había venido a Chile y me siento tremendamente contento porque veo que los niveles de sanidad mental, si son reflejados por el paisaje, deben ser mucho más elevados que lo que uno encuentra en los niveles psiquiátricos que tenemos en el Perú. Pero, como todos tenemos que tener una ocupación, se imaginarán que en el Perú los psiquiatras tienen bastante trabajo. Entonces, pero los psiquiatras del espíritu, los psiquiatras del espíritu y también, por lo tanto, quienes piensan el Perú desde la universidad, quienes piensan el Perú desde la política. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta que a pesar de todo, a pesar de los desórdenes, a pesar del trauma, a pesar de los desasosiegos, tenemos una nación que a codazos está saliendo adelante, a pesar de todo el desorden que existe. Una cosa es la estabilidad económica, las cifras muy bonitas. Cuando uno examina los datos del Perú, el Perú va bien alzada, pero cuando uno ve la ciudad de Lima y las demás ciudades, los contrastes, las diferencias, ¿cómo? Tengo problemas porque a veces mi raciocinio es un poco coprolálico, entonces, tengo que saber cómo descifro lo que quisiera decir en otras palabras. ¿Cómo llegamos al éxito, cómo llegamos al progreso en medio de tanto desorden, en medio de tanto caos? ¿cuál es la respuesta a la que yo llego personalmente? Es una respuesta constitucional, es la respuesta de que nuestra ley se está haciendo recién, la nuestra no es una ley que ya exista, tenemos muchas leyes, lo que tenemos es hipertrofia superyóica, hipertrofia superyóica, tenemos un superyo sádico, un superyo, y en eso contribuyen en primer lugar los congresistas, porque los congresistas son los que mayor número de proyectos aprueban y los que creen que todos los proyectos que presentan son los que el país necesita, pero en realidad tenemos tal cantidad de normas, tenemos actualmente ya más de 30 mil normas, que la verdad uno ya no sabe por dónde le va a caer un policía para exigirle a uno que la cumpla, hace una semana me detuvo un policía porque no tenía luces en los faros posteriores del carro y yo cómo podía saber que no tenía luces atrás, entonces, y el policía me decía nos vamos a la comisaría y le pongo la multa, puede usted ponerme la multa, pero si me deja el carro en la comisaría cómo voy a reparar las luces del carro, es una ley absurda, pero te dice eso la ley, te dice que si no tienes luces traseras te ponen una multa y el carro se queda en la comisaría, y en qué momento el mecánico puede reparar el error, o sea, hipertrofia de ley, demasiada ley y poca razón, poco criterio, poco sentido común, entonces, por eso digo, hay exceso de ley, por eso es que tienen sentido los tribunales constitucionales, para que vean cómo desarman el tinglado del exceso que tenemos, el exceso de ley debe purgarse de repente con el tribunal constitucional, pero de repente esta introducción que hago debo concretarla un poco más porque se supone que tengo algo que decir respecto de cómo funciona, cómo funciona el control constitucional, he hecho mi tarea y se la entregué a Rodrigo vía electrónica, acá está el paper que yo presenté un día antes, por si acaso, si es que alguien quiera saber un poco más cómo funciona el sistema, y es muy sencillo, se lo pongo en pocas palabras para poder continuar con esta catarsis que creo que es más importante a nivel constitucional y también a nivel psíquico porque la verdad que me alivia tremendamente poder compartir para que se entienda qué cosa es, de qué es de lo que se trata cuando hablamos del control constitucional, en el caso peruano como les refería la primera iniciativa surgió por el código civil de 1936 que no se podía aplicar porque no tenía rango constitucional, luego la constitución del año 1979 en la que teníamos un régimen bicameral que disponía que los miembros los magistrados del tribunal constitucional eran nueve tres elegidos por el poder ejecutivo tres por la corte suprema tres por el congreso en sesión conjunta con, se elegía en el congreso con mayoría absoluta para declarar inconstitucional una ley se necesitaba una mayoría de seis votos de los nueve entonces y ese tribunal tuvo como primer referente o padrino al entonces constituyente Javier Ballerriestra González Olechea que había recibido su formación en España de donde él traía el concepto del tribunal de garantías constitucionales que era propio de la República Española que es como surge la idea la primera noción del tribunal constitucional en el Perú ese tribunal era muy limitado en sus competencias solamente podía expulsar del ordenamiento legislativo las leyes no podía abocarse a acciones de garantía ni tenía competencias sobre acciones competenciales esta experiencia fracasó porque con el golpe del año 1992 fíjense ustedes que vayan sumando primero la constitución del 33 que no preveía nada que era en la que yo aprendí cómo qué cosa era la ley y qué cosa era la constitución donde mi primera experiencia fue un golpe de estado en la segunda constitución que se inicia en el año 1979 termina el año 1992 para entonces quisiera hacer un breve paréntesis el año 1992 yo había ganado el concurso en la Cámara de Diputados para ser oficial mayor lo gané y en razón de haber ganado me enviaron a Bon en Bon conocí a Adrián Álvarez y a Arturo Figueroa entonces yo regreso de un gran encuentro con amigos chilenos que me contaban que en el servicio parlamentario chileno había continuidad más allá de los golpes ah dije que bien porque fantástico es un acto de vigencia de las instituciones verdaderamente admirable no hago sino llegar al Perú y a los 5 días golpe de estado y los militares me dicen que yo nunca más era el suboficial mayor tremendo fiasco la constitución del 79 al diablo y comienza un proceso de fundación del Perú otra vez el Perú se ha fundado innumerables veces el Perú no solamente se ha fundado en 1821 entonces en este último acto de fundación había un nuevo paradigma el paradigma que habían fundado Margarita Thatcher y Ronald Ronald Reagan ese paradigma ya no solamente significaba el ingreso a la economía de mercado ya no solamente significaba la liberalización de la economía nacional sino que también iba acompañado de otros rasgos muy importantes a nivel global como era el tremendo impacto de los medios de comunicación de las tecnologías de la información y de las encuestadoras de opinión que eran personajes hasta 1992 virtualmente desconocidos y además coincidía con otros sucesos a nivel global muy importantes como era la caída del muro de Berlín y la decadencia del imperio soviético con lo cual además surgía el otro concepto el famoso concepto del glasnost la transparencia transparencia tecnología de la información cobertura mediática empoderamiento del individuo para tener acceso a todo nivel de información y con eso se inicia una nueva etapa en el parlamento peruano ¿por qué? porque desde el año 1992 93 con la presencia de las tecnologías de la información en el parlamento peruano con la política de transparencia cada vez el sufrido pueblo peruano podía darse más cuenta de quienes eran sus representantes y por lo tanto también los malos manejos en los que ellos incurrían las deficiencias de su formación etcétera 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 lo cual ha significado problemas constitucionales pero no los problemas constitucionales del documento constitucional no sino problemas constitucionales en la experiencia del peruano del ciudadano del ciudadano que tiene que ser representado y que no se satisface con los niveles de representación no solamente porque los productos de los representantes son malos o son deficitarios sino porque él mismo se da cuenta que no existe esa ley interna lo que seguimos teniendo es esa legislación superióica perversa y sádica exceso de ley pero ausencia de ley interna por ausencia de ley interna siempre se va buscando hacia afuera a ver cómo curo yo este problema entonces mientras que no lo curo se reproduce la relación incestuosa es decir la relación entre la madre y el hijo el gozo del niño se satisface con la imagen imaginaria de que fornica con la madre y la madre proyecta sobre el hijo el pene que ella no tiene en terminología psicoanalítica por si acaso no estoy haciendo ninguna alusión ofensiva ni literal es a nivel solo metafórico doctrinario y teórico pero es la imagen de que la satisfacción del goce que no es interditado por el padre supone que no hay ley entonces en el peruano emergente en este peruano que está tratando de acercarse a su trauma fundacional para comprenderse a sí mismo para saber cómo se ordena todavía todavía no se ha alcanzado la homeostasis de la salud todavía no encontramos la cura la seguimos buscando no tenemos estabilidad política no la tenemos es un desastre nuestro sistema político nuestro sistema parlamentario es insufrible felizmente que les estoy dejando a ustedes acá un manual del parlamento que donde se escribe más o menos cómo funciona el servicio parlamentario para que ustedes se den cuenta cómo nosotros mismos cuando de ciudadanos pasamos a servir en el parlamento nos convertimos en los principales agentes de su destrucción o sea en el fondo de nosotros mismos existe una vocación autodestructiva tanática la pulsión de muerte la tenemos demasiado inoculada porque sufrimos tanto con el trauma fundacional que tenemos que desplazarlo afuera para sufrir menos entonces somos autodestructivos ese es uno de los problemas que de los que adolece el sistema político nacional sumado al problema de la falta de representación entonces les estaba contando que el tribunal constitucional peruano fue en el año 1992 fue clausurado ¿por qué fue clausurado? porque en el máximo de sus osadías y corajes el tribunal constitucional había dejado sin efecto algunos decretos legislativos críticos para el gobierno del señor Fujimori y del señor Montesinos de paso relativos a la liberalización de la economía entonces les estorbaba ¿por qué? porque el tribunal de garantías constitucionales que era como se llamaba entonces quería afirmar un tipo de constitución la del estado social de derecho estado constitucional y social de derecho la constitución del año 1979 era una constitución en la que se reproducían las pautas del paradigma de la posguerra era un estado intervencionista un estado empresarial un estado en el que se reconocían los derechos laborales de los trabajadores entonces el tribunal de garantías constitucionales estaba afirmando ese tipo de constitución incómoda para un modelo y un paradigma totalmente diferente con el cual ha empezado la magdonalización del mundo la magdonalización que se expresa entre otras cosas en seguir buscando recetas externas para soluciones internas que no se encuentran las soluciones internas que no se encuentran son estas que probablemente no lleguen sino en el mediano o largo plazo por eso es que en el Perú en el Perú nosotros aprendemos mucho de la divinidad fundamentalmente porque tenemos que ser muy pacientes Dios es tan paciente con nosotros que todavía nos deja vivir porque otro se habría escandalizado y nos habría mandado a la picota para acabarnos por desordenados por desorganizados y por antieconómicos por ineficientes los niveles de ineficiencia política en el Perú son muy grandes no es que quiera yo flagelarme no, no yo no soy masoquista pero yo parto del principio de que si uno quiere curar algo no puede dejar de diagnosticar correctamente el mal si yo no diagnostico el mal yo no puedo saber cuál es la cura para curar el mal en el Perú primero tenemos que saber qué pasa y también cuáles son los plazos dentro de los cuales podemos corregirlo podemos dejar entonces que esto quede en manos solo del tribunal constitucional cuando nuestros problemas son constitucionales y algunos de los cuales son el propio tribunal constitucional el tribunal constitucional como el parlamento peruano expresan también los traumas fundacionales del Perú no podía ser de otra manera si tú tienes malos representantes si tú tienes malos magistrados ¿por qué es? porque ellos son los malos qué fácil qué fácil es muy fácil decir algo pasa mal a quien miro para ver a quien responsabilizo o a quien culpo el problema de un sistema político el problema de un sistema constitucional es un problema antes de una cultura ciudadana si tú no tienes buenos ciudadanos no puedes tener buenos representantes y si tienes tales representantes tienen que ser el reflejo de los ciudadanos que tú tienes y si tienes ciudadanos traumados si tienes ciudadanos ignorantes si tienes ciudadanos irresponsables es natural que luego tengas representantes que reflejen esa misma cultura y por lo tanto en muchos casos el complejo del conquistador se traslada al propio tribunal constitucional cuando usurpa funciones legislativas para corregir lo que no le corresponde corregir entonces ya estamos entrando a otro tema que era para el que se me había condocado uno era cómo funciona cuáles son las reglas fundamentales del tribunal otro es el funcionamiento del tribunal y al final al que me voy a referir es cómo se lo elige porque eso nuevamente es la reedición de otra nueva experiencia traumática que acabamos de tener el día de ayer en el congreso peruano entonces en relación con el funcionamiento obviamente el tribunal constitucional peruano tiene en la actualidad a ver tiene un total de 76 mil 363 resoluciones desde el año 1996 76 mil 363 resoluciones de las cuales aproximadamente el 95% se refieren a acciones de garantía el tribunal constitucional peruano puede conocer vía recurso de agravio vía recurso de agravio las acciones de avias corpus de amparo de avias data y las acciones de cumplimiento el 95% de este total de 76 mil y pico de resoluciones corresponde a acciones de garantía acciones competenciales solamente llega al 0.11% y las acciones relativas a la regularidad constitucional al 0.52 ni siquiera 1% ni siquiera 1% de la actividad de sentencias del tribunal constitucional 0.53 se refiere a acciones contra leyes de estas 400 resoluciones del tribunal constitucional debe entenderse que una gran parte son relativas a normas que puede producir dentro del sistema político peruano el poder ejecutivo llámese decretos legislativos decretos de urgencia o decretos leyes en la época de facto y además el tribunal también conoce las normas con rango de ley que emiten los gobiernos regionales las ordenanzas son consideradas una norma con rango con fuerza con valor de ley por lo tanto el tribunal constitucional también puede conocer ese tipo de normas con rango de ley del total de normas del total de sentencias del tribunal de las 400 145 son aquellas en las que se han notificado al congreso respecto de sus leyes 145 145 sentencias del tribunal respecto de las 76 mil que se han producido fundamentalmente en acciones de garantía de estas 145 sentencias solo 15 desde el año 1996 hasta el año 2013 han sido declaradas fundadas 15 de 145 40 han sido declaradas fundadas en parte e infundadas 90 sobre 145 90 sobre 145 con una con una apostilla especial que luego de la fundación del tribunal constitucional el año 1996 fíjense que la constitución del Perú es del año 1993 y en esa constitución ya se hablaba del tribunal constitucional pero solo se designa a los magistrados el año 1996 tres años después ¿por qué? por las dificultades para el proceso de elección entonces comienza a funcionar el año 1996 en el año 1997 se presenta la famosa ley de la reelección presidencial que iba a permitir que el señor Fujimori sea reelecto por una tercera vez los magistrados en ese entonces eran nueve se necesitaba seis votos se excusaron de votar algunos magistrados que favorecían el régimen del señor Fujimori pero quedaban tres magistrados que tenían me imagino algo de vergüenza y creían que algo debía hacerse respecto de la famosa ley de la reelección presidencial esos tres magistrados eran el señor Aguirre Roca el señor Rey Terry y la señora Reboredo Marzano los tres tenían R R R que viene me imagino algún trauma también de repetición se tenía que repetir algo y en este caso sería una repetición saludable a los tres se los destituyó el año 1998 a los tres se los destituyó y se los destituyó precisamente por una razón que me permite definir una característica más del tribunal constitucional peruano la característica de que no obstante que la constitución no lo dice su ley si lo dice y creo que lo dice mal cuando afirma que el tribunal constitucional peruano es el intérprete supremo de la constitución este para mí es un reflejo nuevamente de la colonización mental que padecemos muchos en latinoamérica porque queremos importar instituciones a despecho de lo que ellas pueden representar para cada uno de nuestros respectivos sistemas políticos para cada uno de nuestros respectivos sistemas políticos si tú buscas en tu propia identidad seguro que vas a encontrar mecanismos muy eficientes para solucionar tus problemas pero como generalmente uno está buscando hacia afuera porque no encuentra la ley interna tiene que ver hacia afuera qué cosas es lo que puede importar yo sé que de repente me estoy anotando alguna crisis herética para algunos de los que son creyentes firmes en el tribunal constitucional y que por supuesto verán que esto es un atrevimiento inusitado pero qué voy a hacer tengo que hablar desde la posición del parlamento peruano del sistema representativo peruano que por algo me ha cobijado a mí y yo lo he hecho parte de mi propia sangre y de mis propios huesos no es en el Perú no puede ser en el Perú el intérprete supremo de la constitución por algunos rasgos que a mi parecer son significativos en primer lugar porque como lo mencionaba Luis al inicio de su exposición existe todavía esta vena novesentista que dice que el parlamento peruano el parlamento peruano es el intérprete de la constitución entonces si tú tienes a un parlamento que es el intérprete de la constitución y además en el propio texto del documento constitucional dice que en el Perú el poder depende de la voluntad popular uno tendrá que creer que algo significa ese documento si en el documento dice que el poder nace de la voluntad popular el tribunal constitucional no nace de la voluntad popular sino indirectamente y la voluntad popular que se expresa directamente es la del parlamento y al parlamento se le reconoce en la constitución peruana de manera histórica de manera histórica y uniforme la capacidad de interpretar la constitución entonces ya por lo menos no puede ser el supremo tiene que concurrir con otro intérprete al que se le tiene que atribuir algún tipo de valor o de axiología adicional como es el que de acuerdo a nuestro documento constitucional se le reconoce el carácter de intérprete de la constitución en primer lugar en segundo lugar no puede ser el intérprete supremo de la constitución porque dentro del sistema político peruano nosotros tenemos una institución que no existe en los países europeos de donde proviene el modelo kelseniano o neopositivista de Hans Kelsen esa característica en el caso del régimen peruano es que nosotros tenemos la acusación constitucional y esto esto es un elemento muy importante nosotros no tenemos un sistema exclusivamente judicial para la determinación de las responsabilidades legales y constitucionales de los más altos funcionarios del Perú en el Perú el Parlamento puede acusar al Presidente de la República a los congresistas a los magistrados de la Corte Suprema y a los magistrados del Tribunal Constitucional cosa que no no puede hacer ningún Parlamento en los países europeos entonces no puede ser insignificativo no puede ser insignificativo que el Parlamento peruano pueda acusar a quien se supone que es el intérprete supremo porque si es el intérprete supremo pero resulta que el intérprete supremo tú lo sientas en el banquillo de los responsables con qué autoridad lo haces si tú no tienes el poder para hacerlo tiene que tener algún significado el tema del poder lo que pasa es que tenemos mucho pudor cuando hablamos del poder porque todo de lo que nos imaginamos es que el poder se va a usar mal pero el poder se usa bien cuando tienes operadores correctos entonces si el problema no es que el poder sea bueno o el poder sea malo sino quienes son los operadores entonces el problema no está en las normas el problema está en los operadores tú desconfías de las personas y si las personas tienen problemas primero corrige los problemas de las personas porque si tú no los corriges por más tribunal constitucional que tengas por mejores que sean tus normas con los mismos operadores no habrá ningún cambio pues entonces el sentido de realismo político es el que nos lleva a darle sentido a la voluntad popular y al poder de representación que deben tener quienes son parlamentarios si ellos como representantes todo lo que pueden expresar hoy día es la cultura y la ciudadanía chicha no podemos esperar que las cosas cambien hasta que los ciudadanos cambiemos y este es un proceso histórico no es gratuito no me puedo tomar una pastilla y quedar entumecido en sopor esperando que las cosas cambien simplemente porque me tomé la pastilla si te tomas una pepa la pepa te va a hacer dormir pero el mal queda cuando tenemos problemas de neurosis y te dan un alprazolán o una pastilla de esas tú la pasas tranquilo en la noche te duermes pero al día siguiente vas a amanecer con la misma neurosis que tenías antes entonces el problema es nuestra constitución ¿cómo corregimos? un problema de constitución psíquica psíquica con una solución documental o sea me leo la novela y se me cubrió el problema esto es lo que yo creo que hay que tener presente cuando hablamos de qué en qué medida el control de la ley es una solución a los déficits de ley el principal déficit la principal carencia es una carencia psíquica es una carencia constitutiva que no puede obviarse no puedo taparme los ojos esperando que porque me los tapo entonces la doctrina constitucional las sentencias del tribunal van a solucionar el problema en el Perú tenemos ya para terminar porque seguro que ya quieren almorzar tenemos dos casos y quizá tres sencillos de aplicación de las sentencias del tribunal constitucional uno que ocurrió el año 2003 con una sentencia que emite el tribunal constitucional respecto de la derogatoria de la modificación del artículo 89 del reglamento del congreso del reglamento del congreso sobre las acusaciones constitucionales lo interesante del caso que tiene que ver también con el tema de la elección es que quien estaba detrás de esta acción de inconstitucionalidad fue un ex congresista el congresista Manuel Lajo que en su momento había sido acusado de quedarse con el dinero de sus trabajadores a él se lo se lo acusó constitucionalmente se lo acusó constitucionalmente y se lo suspendió en el ejercicio de la función hasta que se resolviera el caso a nivel judicial pero quienes lo favorecían dentro del congreso porque creían que era más bien una maniobra de los trabajadores que no lo querían al congresista Lajo contaron con el apoyo entre otros de un congresista que era el congresista Javier Alba Orlandini Javier Alba Orlandini ha sido vicepresidente del Perú en la época del señor Fernando Belaúndeterri y fue miembro del congreso constituyente democrático del congreso constituyente del congreso nacional después y favoreció la posición del señor Lajo en el periodo 95 del año 2000 él creyó que él no debía acusárselo constitucionalmente pero debido al sistema de elección de los magistrados el señor Alba Orlandini fue elegido magistrado fue elegido uno de los magistrados y además fue presidente del tribunal constitucional y cuando él fue presidente del tribunal constitucional en lugar de inhibirse respecto del caso Lajo en el que él había tenido posición sentada sobre sobre el caso de los excesos de los que se lo acusó él condujo de las narices al tribunal y los convenció porque tenía posibilidad de hacerlo y porque los demás querrían ser convencidos porque a nadie convencen si es que no quiere ser convencido consiguió que se sacara una sentencia que es la sentencia 6-2003 ahí del tribunal constitucional donde se definía que la mayoría para acusar constitucionalmente a las altas autoridades por delito de función porque hay que distinguir en el Perú que las acusaciones constitucionales pueden ser por delito de función o por infracción de la constitución con la infracción de la constitución tú puedes inhabilitar al funcionario y destituirlo mientras que con las acusaciones por delito de función tú solamente puedes decir que ha lugar a la formación de causa y el caso se conoce en sede judicial entonces para que el caso del señor Lajo se conociera en sede judicial se había aplicado el reglamento del congreso en su artículo 89 que no exigía otra mayoría que la mayoría normal que es la mayoría simple ¿por qué? porque en un congreso unicameral tú tienes dos instancias cuando la comisión permanente es la que conoce el caso en primera instancia si la comisión permanente conoce el caso en primera instancia los miembros de la comisión permanente no pueden participar en la votación cuando llega al pleno la acusación entonces tú no podías pedir sino mayoría simple porque fuera de los miembros de la comisión permanente tampoco podían participar los congresistas que habían formulado la acusación no podían participar los integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales que tenían que deponer ante la comisión permanente entonces tú vas reduciendo en esa época de los 120 y te quedabas con aproximadamente 80 o 90 congresistas porque siempre hay que deducir también como ustedes lo conocen a los congresistas que no están hábiles y que tienen licencia a los congresistas que se ausentan a propósito porque tampoco quieren participar en un acto contra algún coleguita entonces en nuestra reglamentación se preveía que se podía levantar este fuero para que se acusara en sede judicial a un ex congresista con la mayoría simple el señor Alba Orlandini les dijo a los demás miembros del tribunal que debía aplicarse la regla que rige para otra institución de nuestro sistema reglamentario que es el levantamiento de la inmunidad de proceso y de arresto que es un animal de otra especie es un animal de otra especie el levantamiento de la inmunidad de proceso y de arresto sigue otra lógica no tiene dos instancias solo tiene una y en el caso del levantamiento de la inmunidad de proceso y arresto el congreso no conoce el fondo del asunto solamente conoce si es que hay algún tipo de sesgo de carácter político moral religioso discriminatorio que justificaría que no se le levantara el fuero al congresista entonces si este es el caso si este es el caso no cabía aplicar la regla del levantamiento de inmunidad que exigía mayoría absoluta sobre el número legal respecto de las acusaciones constitucionales porque la consecuencia iba a ser la consecuencia iba a ser que sería muy difícil acusar constitucionalmente a nadie pero eso no no lo valoraron lo suficiente prevaleció más el espíritu de cuerpo y la amistad entre el señor Álvaro Randini y el señor Manuel Lajo con lo cual nos generaron y nos sigue generando un tremendo problema en el sistema parlamentario peruano porque para en lo sucesivo acusar constitucionalmente tenemos que seguir una pauta fijada por esa bendita sentencia que es demasiado complicada en otras palabras el tribunal se disparó una bala en el zapato y al congreso lo dejó cojo además primera sentencia desagradable la segunda sentencia es más reciente fue el año pasado en septiembre del año 2012 a propósito de otra acusación constitucional pero este fue un proceso no de inconstitucionalización sino de un habeas corpus que presentó un ex vocal de la corte suprema para simplificar la historia porque ya van a empezar a parpadear más de la cuenta en el caso del señor Tineo César Tineo Cabrera el tribunal constitucional al conocer el recurso de agravio el señor decía que no se habían observado las reglas del debido proceso tanto a nivel de la acusación constitucional como en el proceso judicial esa era su argumentación el tribunal dentro del más puro sentido que el seniano nunca conoció los hechos nunca se pronunció sobre los hechos nunca examinó si el congreso peruano lo había acusado mal nunca examinó si en sede judicial se había revisado su caso correctamente observando los nombres del proceso o no vía obiter dicta dentro de la ratio de Chidendi del tribunal el tribunal le formula al congreso peruano las reglas para que se sigan los procesos de investigación parlamentaria que no tenía absolutamente nada que ver con el tema del labias corpus presentado por el señor Tineo Cabrera aquí le entienden el cerebro que se utilice el ámbito de una sentencia del tribunal constitucional para fijarle reglas al congreso sobre cómo debe investigarse en los procesos de las comisiones investigadoras y eso ha subsistido sin que hasta ahora el congreso peruano haya resollado eso es lo más asombroso eso es lo más asombroso uno debiera esperar que el congreso inflamado por el agravio algo haya dicho pero lamentablemente como hablábamos nuevamente estamos ante un problema de la constitución psíquica cuando la constitución psíquica es deficitaria cuando tenemos carencias en la constitución psíquica las consecuencias pueden ser problemas de déficit en la representación y también por supuesto vía oblicua los déficits en la actividad del tribunal constitucional y con eso los dejo para el almuerzo aplausos 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 aplausos